En nombre de la Asociación Española Socorro Mutu de General Pico La Pampa, un cordial saludo para todas las instituciones hermanas de la Federación de Sociedad Española de Bahía Blanca. En este año tan distinto de lo que es el normal, y un deseo de que superemos ese momento tan crítico y que podamos celebrar el próximo año con un poquito más de optimismo. Desde aquí, nuestro saludo para todos, nuestros deseos de un feliz fin de año y que el 2021 sea mejor para todos. En nombre de los afiliados, nuestros socios, la Comisión Directiva y de todos los simpatizantes de esta sociedad, levanto la copa en nombre de todos para brindar por el fin de año y por un futuro mejor. Salud. Salud. Salud.